muy buenas a todos hoy tenemos nueva review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de la figura del plesiosaurus una figura que sacó papo en el año 2010 y que es muy parecida a lo que sería el monstruo del lago nes porque es clavada sólo por la posición que tiene y la forma se podría decir que es un monstruo del lago nes y la verdad que queda muy chula junto con los demás reptiles marinos vamos a comenzar hablando de las próximas figuras que va a sacar papo entre ellas hay una que me llama muchísimo la atención que es el cronosaurus después tendríamos al eneosaurio y al concavenator que decir que esas dos para lo que se ve tiene pinta de que va a estar bien y antes de comenzar con la figura quería poneros en contexto de qué fue o quién fue el plesiosaurio el plesiosaurus fue un reptil marino que medió en torno a los tres metros y medio y habitó en distintas zonas de la tierra sobre todo donde más se tienen restos fósiles de este reptil marino es en inglaterra y es un reptil marino que principalmente usaba su largo cuello para cazar y para conseguir las presas más fácilmente también se impulsaba con esas aletas grandes que tiene esas cuatro aletas le daban la velocidad suficiente para poder alcanzar a sus presas al nacer las crías nacían como las serpientes marinas o sea directamente las expulsaba y a raíz de ahí pues iban creciendo junto con la madre también deciros que digamos que el plesiosaurio fue descubierto por mary enning una asombrosa paleontóloga que le tenemos muchísimo y que de verdad es increíble que se hayan encontrado restos de estos preciosos reptiles marinos que tenemos hoy en día expuestos en el museo de londres o en otros museos especies del atmosáurido o centrándonos solamente en el género plesiosaurus y bueno pues dicho esto vamos a comenzar ya con la review lo primero que vais viendo es que tiene el plástico este práctico protector que pues desde aquí ya os digo que os recomiendo muchísimo tenerlo porque la podéis exponer de mejor manera pero en la review la voy a le voy a quitar el plástico para su mejor análisis lo primero vamos a medir el plesiosaurio a ver cuánto mide de largo pues me unos 22 centímetros de largo y de alto mide unos 8 centímetros y bueno vamos a comenzar viendo lo que es la figura vemos que tiene un patrón de color gris con unas rayas bueno mejor dicho un bajo vientre de color vainilla y la coloración es como grisácea y me recuerda muchísimo a la de algunos cetáceos yo creo que se han basado en esos cetáceos para esta coloración si os fijáis incluso las aletas están pues eso están como cortadas por un color vainilla y por otro color gris oscuro vemos también que tiene esos esas arrugas o incluso trazos que tiene alrededor de del cuerpo la verdad le queda muy bien es le da una cierta texturización a la piel la cara que podéis ver que no es que esté enormemente detallada pero para lo que es papo está muy bien ya que se pueden distinguir los dientes el ojo que es de un color azul celeste también en el cráneo del plesiosaurio está remarcado podéis ver que se nota muchísimo como está marcado en la figura y el cuello pues la verdad está muy bien está muy bien realizado es muy vintage por así decirlo la figura ya que pues está basado yo creo que está basado en el monstruo del lagones la cola que tiene una forma pues algo así triangular no en vez de ser una cola delgada y larga como suele suele ser la de los plesiosaurio es más en forma de flecha y pues nada aquí debajo vemos que pone papo 2010 made in chinas y todo eso y pues nada aquí veis lo que viene siendo la figura está realmente chulo la verdad que papo en este sentido a mí me ha gustado el trabajo que ha hecho con esta de esta pieza la verdad que es increíble y pues eso ya algunos me dirán oye pues la recomiendas a ver obviamente no la recomiendo si vas buscando algo precisamente científico no por ejemplo si fuese ese tu caso yo te diría vete a por la de colecta oa por otras figuras pero es que esta figura es más bien para los que les gusta los vintage o para los que les guste el monstruo del lagon es la criptozoología la verdad que es muy bonita también algunos diréis oye pues dónde la puedo encontrar a ver se pueden encontrar sobre todo si sois de aquí de españa en amazon que donde la adquirido yo y si sois de fuera pues tendréis que iros a tiendas como por ejemplo tienda de dinosaurios o paladinos que si trabaja con papo y claro ese es así esa es muy recomendada por mí y ya tiene su tiempo por lo que pues eso le podéis seguramente le podéis echar el guante ya que habrán habrán figuras de sobra y bueno pues nada dicho todo esto vamos a pasar con la comparativa así que voy a por unos reptiles marinos y voy a compararlo con el liopleurodón de colecta que pues convivieron en el jurásico las dos especies y vemos que no está a escala ya que el liopleurodón era más grande en media en torno a los 6 7 metros de largo y este pues claro viendo 35 metros no quedan a muy buena escala que digamos pero aquí tengo otras que también aunque no quedan a escala pero es que son el asmosaurio chicos y ya os digo que me encanta hidroterosaurus me encanta tener más figuras de plesiosauridos porque estos fue a lo que evolucionaron los plesiosauri evolucionaron a estas criaturas que estoy sacando hija os que es chulo me encanta la forma que tienen los plesiosauridos todas estas son de colecta estas tres son de colecta y bueno voy a sacar una figura la cual quería hacer la comparativa que es la del tilosaurio que este es el tilosaurio de papo y claro estas figuras quedan muy bien juntas porque son muy noventeras y la verdad que es que siempre he querido tener alto una al lado del otro y me encanta como quedan los dos y bueno pues voy a tener también otra figura por aquí que que la verdad tenía ganas de sacar porque esta figura no la he sacado nunca es más esta figura es de cuando yo comencé con el canal comencé con con figuras de estas pequeñas en la colección y bueno me tengo unos recuerdos increíbles y nada chicos pues lo dicho suscribíos si no lo estáis y darle un fuerte like por este precioso plesiosaurio cuidado mucho un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós